Se vienen las elecciones de Estados Unidos, a nosotros nos agarra raro porque el embajador en Estados Unidos, Gerardo Huertein, al final asume como canciller, o sea, no vamos a tener embajador en Estados Unidos, salvo que lo nombren en estos días, cuando empiecen las elecciones. Quien nos viene a introducir en este tema y a contarnos todo lo que tenemos que saber al respecto es el canciller Santi Juncal, el de este espacio, el jefe de la diplomacia pasacocera. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo están todos? Pendiente, bastante pendiente de esto que está pasando allá. Sí, bueno, es la recta final, ¿no? Hacia las elecciones presidenciales y legislativas del martes próximo 5 de noviembre. Se van a elegir allí los 538 miembros del colegio electoral que van a terminar consagrando al nuevo presidente o a la nueva presidenta y vicepresidente de la nación. También se va a renovar un tercio de la Cámara de Senadores y la totalidad de la Cámara de Representantes, como suele suceder cada dos años en Estados Unidos. Y ya la gente está votando, esto hay que decirlo, ¿no? Porque hay voto anticipado en Estados Unidos, más de 58 millones de personas hasta ayer habían emitido su sufragio. Es una cifra bastante menor a los 73 millones de ciudadanos que habían votado hasta esta fecha, o sea, seis días antes de la elección propiamente tal, en 2020, cuando estábamos en un contexto de pandemia, ¿no? Juan, ¿a quién suelen votar los early voters, los que van antes del día super martes de la elección? Buena pregunta. Es variado, pero se estaba especulando que no había la cantidad de jóvenes y de personas negras necesarias como para que, en determinados estados, sobre todo Carolina del Norte, Kamala Harris tuviera posibilidad de ganarle a Trump. Recordemos que Carolina del Norte es uno de los siete estados pendulares que van a decidir la elección el martes que viene. Ahora, lo importante de estos últimos días, más allá de la cantidad de votantes que hubo ya, es lo que pasó desde el domingo a esta parte, porque recordemos que el domingo hubo un mitín republicano en el Madison Square Garden, donde un comediante llamado Tony Hinchcliffe tuvo declaraciones increíbles, racistas, totalmente propias de discurso de odio, cuando dijo, no sé si lo saben, pero literalmente hay una isla flotante de basura en el medio del océano ahora mismo, creo que la llaman Puerto Rico. Hinchcliffe agregó también otras referencias racistas a judíos, a palestinos, digamos, no fue lo único que dijo en un sentido de discurso de odio. Recordemos que Puerto Rico es un estado libre asociado de los Estados Unidos, un estado que no está plenamente incorporado al país, tiene más de tres millones de habitantes y, sin embargo, hay una población puertorriqueña o descendiente de puertorriqueños muy importante en Estados Unidos, que incluso es muy importante en estados pendulares como Arizona y Pensilvania y que van a terminar decidiendo la elección en un contexto en el que están cabeza a cabeza Harris, Kamala Harris y Donald Trump. Ahora, las reacciones nos hicieron esperar, el gobernador de Puerto Rico dijo que los puertorriqueños tenían que mostrar la fuerza del pueblo puertorriqueño en las urnas y todos los días y dijo, basura es lo que salió de la boca de Hinchcliffe, todos los que aplaudieron, porque había miles de personas en el Madison Square Garden el domingo durante ese acto, deberían estar avergonzados. Ahora, lo más importante fue lo que hizo o dijo, o dijeron, mejor dicho, el candidato a vicepresidente, J.D. Vance y Trump. J.D. Vance salió a decir, el candidato republicano, ¿no? Sí, sí. A relativizar y dijo, hay que tomarse la cosa con humor, no podemos estar todo el tiempo enojándonos por cosas como estas. Mirá. Un nivel de cinismo increíble. Yo hago pop para divertirse. Exactamente, un estilo de Mickey Vainilla, exactamente, y Donald Trump dijo dos cosas muy típicas de él, no tengo idea de quién es, o sea, se desentendió plenamente del tema, hablando sobre este, supuestamente, este comediante. Nunca lo vi, nunca escuché sobre él y no quiero escuchar sobre él. Y después dijo que nadie amaba a los puertorriqueños más que él. Recordemos que cuando Trump fue presidente en 2017 hubo un huracán, el huracán María, que asoló Puerto Rico y Trump fue y les revoleó papel higiénico a la población. No sé si se acuerdan de esa imagen tan patética, digamos, en la que maltrató justamente la población puertorriqueña, además de que en algún momento dijo que Puerto Rico podía llegar a ser canjeado por Groenlandia. Sí, eso lo dijo Trump en un momento, aunque parezca mentira, se torna surreal, por momentos, la campaña electoral y la política estadounidense más en general, ¿no? En su favor voy a decir, no porque me quiere acercar al trumpismo, sino porque tiene un antecedente en esto de no tengo la menor idea de quién es, Heathcliff, no sé, el comediante. Sí, Heathcliff, sí. Cuando recibió el apoyo de Nicky Jam, el rapero, lo presentó diciendo, ella es muy buena moza, ¿te acordás? Sí. O sea, él pensaba que Nicky Jam era una mujer. Era una mujer, sí. Así que, bueno, estaba medio en una. Sí, 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 por supuesto. Aparte uno no tiene por qué conocer todo. Y tampoco tiene por qué conocer todo el mundo. Era una ignorancia bastante selectiva, podríamos decir en este caso. Claro, claro. Ahora, lo interesante es que uno puede decir, bueno, esta declaración fallida envalentona a la población latina para seguir apoyando, incluso apoyar más a los demócratas. Puede ser una especie de cajón de herminio para llevarlo a la política argentina del 83. Sí. Pero no, porque rápidamente Biden salió a hacer alguna de las suyas, ¿no? Cuando dijo el martes, en una reunión a distancia que tenía con una agrupación que se llama Voto Latino, justamente, dijo que los seguidores de Trump, dijo, la única basura que veo flotando allí, afuera, son sus partidarios, sobre los partidarios de Trump. Susu, ahí, viste que él tartamudea, tiene arrastro de la tartamudez desde joven, dijo, su demonización de los latinos es inconcebible. O sea, trató de basura a la población que vota a Trump. Rápidamente la Casa Blanca, a través de su vocera, salió a relativizar esto. Dijo que, en realidad, cuando hablaba de basura, estaba hablando justamente del acto de demonización en sí y no de los partidarios propiamente dichos. Y Kamala Harris rápidamente también salió a relativizar los dichos, pero inmediatamente dijo también que ella iba a representar a todos los estadounidenses, incluso a aquellos que no la vayan a votar. Y apareció el fantasma de 2016, cuando Hillary Clinton, no sé si recordás, Ale, también se manifestó de una manera muy crítica, muy soberbia ante los partidarios de Trump, cuando dijo que la mitad de sus seguidores era deplorable. Después tuvo que corregirse en ese contexto. Realmente un nivel de descomposición muy grande, como verás, en la falta de debate, digamos, faltando apenas seis días para que se den las elecciones. Realmente. En un contexto que realmente está muy apretada la elección. Es prácticamente imposible decir quién va a ganar, porque, a ver, si uno mira Real Clear Politics, que es uno de los sitios más seguidos en Estados Unidos, para ver los siete estados pendulares cómo están en este momento, efectivamente Trump ganaría en cinco y Harris en dos. O sea, el promedio de todas las encuestas que hay sobre elecciones dice que Trump estaría ganando en Georgia y en Arizona, con una diferencia relativamente importante, más de dos puntos porcentuales, pero a la vez muy cercanas a lo que sería el margen de error. Carolina del Norte, Pensilvania y Nevada. Harris se quedaría solamente con Michigan y Wisconsin. Si se dan estos resultados, Trump sería presidente. Ahora, la otra gran pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué probabilidad hay de que si en realidad no se da esto y gana Harris, Trump reconozca los resultados? Claro, es dudoso. No, no, no es dudoso, es cero la posibilidad. Y yo creo que cero porque, a ver, están todos los medios importantes de Estados Unidos en este momento. Digo, dado todo esto, dado el supuesto, no el supuesto, la realidad es que va a ser muy, muy cerrado, muy peleado. Políticos, por ejemplo, el medio político es muy importante. En una nota hoy decía, Trump está convirtiendo a Pensilvania en la zona cero de sus teorías conspirativas electorales. The New Yorker, salvaguardando la elección en Pensilvania. Titula hoy, en una nota muy interesante, donde dice que desde hace meses los funcionarios estatales en Pensilvania se están preparando para lo que va a ser un no reconocimiento eventual de los partidarios de Trump, extremista de derecha, de los resultados, sí, efectivamente, dan que ahí, en este estado clave, porque, digamos, es muy difícil ganar si no se gana Pensilvania en este contexto, cada uno de los dos. Casi te diría que sí o sí tienen que ganar Pensilvania, porque es el más importante de todos los estados pendulares, porque tiene 19 congresales. Digo, entonces, la situación está muy pareja. Y en ese contexto, si llegara a ganar Harris, cosa que no dicen las encuestas en este momento, aunque hay algunos medios como The Economist que dicen que están en 50 y 50 las probabilidades, se puede armar algo incluso peor de lo que pasó el 6 de enero de 2021, cuando, recordemos, los partidarios de Trump entraron en el Capitolio, murieron cuatro personas, un incidente impresionante, inédito en la historia de Estados Unidos, y todas las declaraciones de Trump van en un sentido semejante. Así que yo creo que entre el lunes y el miércoles vamos a estar muy atentos a lo que pasa, obviamente la elección es el martes, pero puede dar... Digo, Trump nunca reconoció los resultados de 2020, recordemos esto, ni en ese momento ni después. Sí, es increíble porque la democracia de Brasil, por ejemplo, tiene los mecanismos como para impedir que Jair Bolsonaro se postule después de haber hecho eso mismo allá. Efectivamente. Estados Unidos no. La única diferencia que hubo que en el momento en que sea el 6 de enero de 2021, Trump seguía en el poder, le faltaban 14 días para irse. En cambio, Lula había asumido aquel 8 de enero de 2023, si mal no recuerdo. Sí, 2023, claro. Pero digo, más allá de eso, efectivamente, después Bolsonaro fue condenado hasta 2030, no puede ejercer cargos públicos. Si gana Trump, igual va a ganar con menos votos en el popular vote, digamos, va a perder, ¿no? Lo más probable es que pierda. Sería muy raro que Trump gane además en el voto popular. Recordemos que cuando él fue electo presidente en 2016... Fue con menos votos. Fue con 3 millones menos de votos que Hillary Clinton. Impresionante. Sí. Pues Santiago Juncal, quien nos trajo toda esta información sobre las elecciones del martes próximo, nos tenemos que ir rapidísimo, muy breve, Gaby.